Ya, tenemos que llegar al Play Store del celular de la mamá y vamos a buscar, vamos a buscar Hello Mom Hello Mom Hello Mom Buscar Míralo ahí, ve Y gratis, importante, instalar Ahí se descarga Abrir Hello Mom Información del, esto no es obligado a hacerlo pero es bonito, lo vamos a hacer Entonces, victoria ¿Cuándo van a ser victoria? El 29 y el 27 de mayo 27 de mayo y guardar Esto lo vamos a dejar ahí donde dice recibir ecografía, ahora vamos para acá para el ecografía Y vamos a ingresar en el ecografía donde dice Son of View Son of View Y aquí está todo lo que se guardó de victoria, vamos a buscar unas imágenes, las más Digamos este grupo y lo vamos a marcar acá Entonces vamos a seleccionar aquí, acá, acá y acá Por ejemplo, y le vamos a decir aquí, exportar a portátil, exportar a portátil Y él hace ese proceso del ecógrafo como lo estamos viendo ahí en la pantalla Y en este momento, en esa ventana le vamos a decir recibir ecografía ¿Cuál es el número de este teléfono? Este 300 620 76 17 Acéptalo Él hace el proceso ahí como lo están viendo, que es la conexión con este aparatico que está aquí De qué depende más o menos la conexión del tipo de aparatico que se utiliza Y aquí le dices enviar Mira, ahí están las imágenes que se seleccionaron Listo Ya están acá, entonces aquí le vamos a decir álbum del feto Vas a seleccionar digamos esta Y la puedes compartir una a una Whatsapp, Facebook, tatá, ahí la puedes compartir Muy bien Listo 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 Listo